Esta banda merece que la gente la conozca, la oiga, la estudie y se siente juiciosa a oír cuál es la propuesta que trae. Estos bogotanos que se llaman La Vent, que tienen un concepto supremamente chévere, están haciendo rock alternativo y traen buenas canciones. Me llamó mucho la atención que tenía un muy buen ensamble de guitarras. Eso es algo que uno como productor disfruta mucho. Un buen ensamble de guitarras, un buen ensamble de letras, rítmico, en lo de la batería. Me parece que la propuesta tenía buenos arreglos ya de por sí. O sea, ya lo que había que hacer era pulir. La banda como tal tiene todo súper claro en su sonido, en sus ideas musicales, las dominan, las pueden tocar, entonces todo eso también facilita el proceso. Me pareció poderoso. Mucha potencia, bajos, con un sonido bien agresivo, pero bien dinámico a la vez. Es un contraste súper chévere. Me llamó mucho la atención la parte musical de la banda, el sonido. La band suena a un rock muy evolucionado en el sentido de que hay claramente influencias de distintos estilos de rock. Gente que creció como con rock de los noventas, pero también ha escuchado rock de los setentas y vive en Colombia, entonces todo eso genera como un estilo musical que es muy propio de ellos. Hay influencias por ahí de bandas como Tool o como A Perfect Circle. Escuché Radiohead, cosas en español como Zoé hace algunos años. Escuché cosas como desgarradas a lo Nick Cave tal vez. Todo gira en torno a la sensación rítmica de esos momentos en que gira más como a la sensación de la armonía, a veces como un poco del ruido y lo que se produce y ese contraste es muy interesante porque el rock de alguna manera ha evolucionado un poco a eso, a no hacer como que las bandas sean, siendo rock toquen todo de la misma manera. El trabajo fue ese, como homogeneizar los tres temas de forma que nos funcionen bien, como un EP, es decir, como un pequeño álbum que yo pueda colocar en el disco play y sentarme a escuchar un EP, no tres temas separados sino un EP. Son solo tres canciones, pero se pensó como si fuera un disco clásico y seguramente el primer EP de la banda va a ser un clásico porque se nota el trabajo. Sabiendo que va a trabajar con una banda lo primero que uno quisiera sentir es como que hay una propuesta, y que hay una idea musical medianamente clara de que se quiere lograr. Y ya en el ensayo sí percibí eso, como que sonaba más los efectos de las guitarras, era un poco más masa, más intenso todo y eso fue como muy gratificante porque entonces ya entendí musicalmente qué era lo que hacía falta, ¿si me entiendes? O sea, como que eso era lo que había que plasmar un poco como en la producción, un poco esa energía que había ahí en la sala de ensayo. Para los amigos de la roda, nosotros somos la BEM. Y empezamos a trabajar en lo que ahora se materializó como nuestro primer EP. Ese mensaje, que está contado muy desde la óptica de la banda, muy personal, también tiene como una extensión universal. Las letras son un poco complejas, entonces toca escucharlas dos y tres veces como para entenderlas. No es musicalmente pretencioso, sino que está musicalmente bien hecho, con ganas y con huevos. Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos, ellos son los chicos de la BEM. ¿Cómo están? Sí que abro con ganas de escuchar más canciones de esa banda. Realmente por el lado técnico no hay que dejar, todo lo contrario, lo que hay son elogios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!